Sigue molestando Soul Princess En la tercera Sit you la salida Rápidamente por fuera Pica pica Miss Experimental está en el segundo lugar En el tercer puesto Viene avanzando por la parte de afuera El caballo 6 Catucha pica pica por delante En el segundo se la acomodara Soul Princess En el tercero Miss Experimental Después va quedando Catucha en la parte de afuera Va entrando Branca Adelante está pica pica Miss Temperamentada Por la parte de afuera la busca En el tercero está Soul Princess En el cuarto lugar Viene quedando Catucha adelante Pica pica Miss Temperamental por la parte de afuera Viene a buscarla En el tercero va quedando por dentro Soul Princess Después va quedando Catucha Adelante está pica pica Miss Temperamentada Por la parte de afuera es su enemiga En el tercer puesto sigue por dentro Soul Princess Adelante está pica pica Se pegó a la tabla en el segundo lugar Mi temperamental en el tercer puesto Bien avanzando Catucha por la parte de la afuera Pica pica por delante con tres cuerpos En el segundo atropellando Catucha fuera Pica pica se defiende Catucha le viene como un vendaval Adelante está pica pica Catucha por fuera la busca Adelante pica pica Catucha sigue buscándola Acercándose a la meta Estrecho pareció siempre El empa pica pica sobre Catucha Más atrás llega Branca con mi temperamental Después llega la cinturita En el último Gana